7. Que se diga también con firmeza de que van a haber programas de desarrollo social en todo el país. Hay que decirle a todos los ciudadanos de México, aquí en el Distrito Federal ya lo saben, pero en otras partes del país se desconoce que cuando estuvimos en el gobierno del Distrito Federal se iniciaron programas sociales que afortunadamente se han continuado en el Distrito Federal. Hay que decirle a todos los ciudadanos de México, sobre todo la gente más necesitada, de que vamos a establecer el derecho a la pensión para todos los adultos mayores del país. Como lo hicimos en el Distrito Federal, decirles a todos que va a haber pensión para personas con discapacidad, que vamos a apoyar a madres solteras, que como lo hicimos en el Distrito Federal, la atención médica y los medicamentos para la gente que no tiene seguridad social, se van a entregar de manera gratuita. Decirle a todos los ciudadanos de México que como lo hicimos en el Distrito Federal, vamos a aplicar un programa de ampliación, remodelación y construcción de vivienda. Decirle a todos los ciudadanos que vamos a otorgar becas a estudiantes de familias de escasos recursos, que como se hace en el Distrito Federal, todos los estudiantes de preparatoria van a tener una beca mensual. Y decirles también que es un compromiso fundamental que ningún joven que quiera ingresar a la universidad pública va a ser rechazado. Vamos a garantizar 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar en nuestro país. Ocho, vamos a dar atención especial a los jóvenes. Nunca más se le van a cerrar las puertas a los jóvenes. Los jóvenes van a tener garantizado trabajo y estudio. Lo he planteado, lo tengo analizado, lo tengo estudiado. Desde el primer día de gobierno vamos a ir casa por casa apuntando a los jóvenes, incorporando a los jóvenes al trabajo y al estudio. Nueve, vamos a hacer valer la justicia. Vamos a combatir la desigualdad social y la pobreza. Y en esto he hecho un compromiso muy puntual. Vamos a sacar de la pobreza extrema a 15 millones de mexicanos. Y esto implica también y fundamentalmente de que nadie en nuestro país padezca de hambre y de desnutrición. Vamos a garantizar a todos los mexicanos el derecho a la alimentación. Y diez, decirle a la gente que cuando goberné en la Ciudad de México y hasta ahora que sigue gobernando la izquierda, las fuerzas progresistas, en esta ciudad, con la atención a la gente, con los programas sociales, con la atención a los jóvenes, evitando la corrupción, atendiendo el problema de la inseguridad, todos los días, de manera coordinada, con buenas corporaciones policiacas, se ha logrado, y esto es aceptado ya por muchos mexicanos, se ha logrado que esta sea una de las ciudades más seguras del país. Si ya lo hicimos aquí, lo vamos a hacer a nivel nacional. Vamos a serenar al país, vamos a cambiar la estrategia fallida que se ha venido aplicando de querer resolver el problema de la inseguridad y de la violencia, nada más con medidas coercitivas. La violencia no se puede resolver con la violencia, el mal no se puede enfrentar con el mal. La paz, y ese es el criterio que se va a aplicar, y la tranquilidad son frutos de la justicia. Vamos a serenar al país, vamos a garantizar a todos los mexicanos su derecho a vivir libres de miedos, de temores. Vamos a garantizar la tranquilidad y la seguridad pública. Estos 10 puntos hay que difundirlos. Esa es la propuesta, porque no solo se debe de votar por los partidos, por el candidato o los candidatos. Se tiene también que votar, y eso es lo más importante, por el proyecto que se propone. Y, como ustedes saben, solo hay dos proyectos. Por eso las cosas están muy claras. Dos opciones, dos alternativas, dos caminos. Más de lo mismo, que ya sabemos lo que significa, lo que nos han dado por mucho tiempo. No puedo decir cómo se llaman esas organizaciones políticas, que son lo mismo. No nos confundamos. No hay diferencia. ¿Qué es lo que han dado al país desde hace 29 años? Porque esto que está pasando no se originó hace 10, 12 años. Como algunos quieren hacernos creer. No. Esto viene desde 1983, cuando una de esas organizaciones políticas estaba en su apogeo. lo que hizo la otra organización política que entró al relevo para que siguiera más de lo mismo, fue continuar con la misma política antipopular entreguista, con el mismo régimen de corrupción y de injusticias. Por eso, sin calumniar a nadie, hablando con la verdad, se tiene que decir que representan que representan lo mismo. Esa es una opción, esa es un camino, esa es una alternativa. La otra es la que representamos con mucho orgullo millones de mexicanos, mujeres y hombres, libres, conscientes. Pueden ustedes imaginar cómo me siento su orgullo, un timbre de orgullo, un gran honor representar a un movimiento en estas circunstancias tan difíciles para el país que busca la transformación nacional. Esa es nuestra fortaleza, estar luchando por una causa justa y por eso no podemos ni queremos albergar odios, rincores. Por eso estamos extendiendo nuestra mano franca a todos, mujeres, hombres, de buena voluntad para que juntos logremos la transformación de nuestro país. ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un agradecimiento a todos nuestros televidentes.